Vamos bajando el atajo del atajo. Aquí viene José, ahí está Jerónimo, Matías, Tere, Marcial y Adrián. Está bueno, está bajadita. Está bueno el atajo. Está bueno el atajo del atajo. ¿Cómo diría Jorge Garza? Oye, porque si no es buena caminata de aquí hasta la U. ¿Se le nombra la U ahí? El puerto. El la U está acá adelante. Es entre los otros dos picos. Ahí viene ya la recita y ya está la hermosa antena. Sí, la idea nomás es que caminen.